Eres mi respirar, Dios tu presencia, vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, y es tu palabra fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios tu presencia, vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, y es tu palabra fluye en mí. Queridos amigos, que estaban iracundos, me levantó sobre los que me resistían y me salvó del hombre cruel. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este miércoles, donde nos hemos reunido hoy como familia a orar por el sexto mes de fallecimiento de Martín Ramírez Martínez. Es la intención de la familia Ramírez Giraldo. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Qué rico poder encontrarme a través de la virtualidad en este día. A orar por el sexto mes de Martín. Un abrazo muy especial. Gracias, familia Ramírez Giraldo, por darnos la oportunidad a través de la virtualidad de orar por esta intención. Bienvenidos todos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer humildemente ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdónenos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Órimos. Dios Todopoderoso, ilumina a Dios compasivo los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia. Y ya que nos infunde el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor mandó llamar a los tres jóvenes judíos llamados Sadrach, Mesach y Abdenacó y les preguntó. ¿Es cierto que ustedes no adoran a mis dioses ni veneran la estatua de oro que mandé a hacer? Vamos a ver si tan pronto como oigan música de trompeta, de aboy, de cítara, de laud, de arpa, de flauta y de cualquier otro instrumento están dispuestos a postrarse para adorar la estatua que mandé a hacer. Si no lo hacen, los arrojarán de inmediato al horno incendio y veremos si hay Dios que lo libre de mis manos. Los jóvenes contestaron, Majestad, a eso no tenemos por qué responder. Si el Dios a quien nosotros adoramos es capaz de librarnos de las llamas del horno, él lo librará de tus manos y aunque no lo hagan, te hacemos saber, Majestad, que nosotros no adoraremos a tu Dios ni venenaremos la estatua de oro que mandaste a hacer. Nabucodonosor, furioso contra ellos y rojo de ira, mandó colentar el horno siete veces más de lo acostumbrado y ordenó a alguno de los soldados más fuertes de su ejército que los ataran y los acharan al horno incendio. Más adelante, lleno de espanto, se levantó el rey precipitadamente y preguntó a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que arrojamos atados al horno? Así en Majestad le respondió y él replicó Pues yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada y el cuarto parece un ángel. Entonces exclamó el rey, bendito sea el Dios de Sadá, Mesac y Abdenagó, que vio un ángel a salvar a sus siervos que confiando en él desobedecieron el decreto real y arriesgaron su vida antes que postrarse a adorar a cualquier Dios distinto al suyo. Palabra de Dios, te alabamos Señor, a ti gloria y alabanza por los siglos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que es sentado sobre querubines, sondea los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. queridos amigos, querida familia, el Señor está con nosotros. Proclamación del santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor Jesús. A los judíos que habían aceptado su enseñanza les dijo Jesús, si se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras discípulos míos y reconocerán la verdad, y la verdad los hará libres ellos le replicaron nosotros somos hijos de Abraham nunca hemos sido esclavos de nadie ¿por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús le respondió les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa el hijo si se queda siempre por eso si el hijo les hace libres serán libres de verdad ya sé que son hijos de Abraham pero son incapaces de aceptar mis palabras y por eso me buscan con intención de matarme yo les digo los que yo les digo lo que he visto de mi padre ustedes hacen lo que su padre les mandó le replicaron ellos nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueran hijos de Abraham harían las obras que él hizo pero me buscan con intención de matarme porque les he dicho la verdad que me han mandado decir Dios eso no fue lo que hizo Abraham ustedes hacen las obras de su padre ellos le dijeron nosotros no somos bastantes tenemos un solo padre y ese padre es Dios Jesús le replicó si Dios fuera su padre me amarían a mí porque yo procedo de Dios y él y de él vengo no estoy aquí por propia iniciativa sino que soy un enviado palabra del Señor y que bendición estar con ustedes hermanos ya caminando estos últimos días de cuaresma hermanos ya Dios mediante el próximo domingo estaremos celebrando juntos como familia el domingo de Ramos y poder tener la oportunidad hoy ya de celebrar este sexto mes de ya de la presencia de Dios de Martín Ramírez Martínez y le agradezco de una manera muy especial en esta Eucaristía a toda la familia en especial la familia Ramírez Giraldo y a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales que nos permitan a través de la virtualidad en este día celebrar esta Eucaristía darle gracias infinitas a Dios poder estar acá recordando a este hombre maravilloso que desde el cielo sigue cuidándolos a ustedes como familia un hombre que dejó una huella impresionante en el corazón de todos esa huella que se siente aquí adentro por su manera de ser por esa manera tan especial de relacionarse con los demás por esa manera tan especial de entregar su vida por los otros y esa manera tan especial en que era capaz de ser generosos con las personas que lo necesitaban estar aquí con ustedes es recordar que ya seis meses atrás Martín está ante la presencia de Dios y además estas lecturas tan hermosas mis queridos amigos una primera lectura donde tres personas celosas de la presencia y la misericordia de Dios rehúsan adorar a otros a otro ídolo a otros dioses y lo meten en un horno siete veces más encendido y me encanta entender eso y ese horno siete veces más encendido se convierte generalmente en una prueba de que no iban a vivir y como estas personas adorando y creyendo en Dios en medio de esas de esos de ese fuego un ángel los protegió y eso confundió al reino aucodonosor y le hizo volver su corazón a la presencia y la misericordia de Dios mire cuando uno es fiel a Dios Dios es fiel a nosotros y aunque uno no sea fiel a él él sigue siendo fiel a nosotros por eso la palabra está diciendo en el evangelio creamos en él démonos la oportunidad de ser felices creyendo en Dios todo es posible familia un abrazo muy especial que el Señor los bendiga a todos ustedes cuídense mucho gracias por daros la oportunidad a través de la eventualidad de celebrarle esta Eucaristía en este día por Martín bendiciones para todos y que el Señor los bendiga no he venido a pedir que tomas suelo Señor si antes de oclamarte conoces mi petición solo quiero escucharte ponerte en el cielo caminando en el parque y dedicarte una gran misión tan solo he venido a estar contigo a ser tu amigo a compartir con mi Dios a adorarte y darte gracias por siempre gracias oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe a mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia vuelve a ti Señor lo que presentamos esta ofrenda que tú nos das para la para el ofrecimiento en honor de tu nombre y para que nos alcance la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con nosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre Padre rico en misericordia contra nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú ahora a la iglesia tú abres a tu iglesia el camino del nuevo sexo a través del desierto cuaresmal para que llegando a la montaña santa con el corazón contento y humillado reavivamos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto hace de esto en conmemoración estamos ante la presencia de dios queridos amigos reunidos en este miércoles celebrando nuestra fe celebrando la confianza que debemos tener nuestro corazón puestas en el señor que está aquí volver a entender volver a entender que hay que creer en él por encima de tantas cosas hay que creer en él entregamos este día le entregamos estos seis meses ya de resurrección de martín le pedimos al señor que el vacío que ha dejado en esa familia la ausencia de martín se convierta por la misericordia y el amor de dios en su presencia la presencia de dios en el corazón de todos oramos por todas las necesidades de nuestra vida oramos por lo que guardamos en el ser por todo lo que hay en nuestro corazón se lo presentamos al señor oramos por todo lo que hay en nuestro corazón por el papa francisco oramos por nuestro querido arzobis por ricardo y por todos los sacerdotes de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que llorados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que le dice a los apóstoles la paz los dejo mi paz los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad de los que es y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es siempre con nosotros familia y amigos la paz que el Señor los bendiga muchas gracias para todos bendiciones queridos amigos este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya va a estar en mi casa en mi casa Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerzas de ameo y las tuyas Es por hacer que lo logres tú En mí Quiero alabarte con mi canto Pero está difícil cuando estoy así Ya no tengo fuerzas de ameo y las tuyas Es por hacer que lo logres tú en mí Es por hacer que lo logres tú en mí Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí lo que ya no te hará Hazme de nuevo tuyo Quiero ser Quema mi vida Quema mi ser Tú eres el divino alfanero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Encomendamos estos seis meses Y el alma de don Martina La protección y el amparo De la Santísima Virgen María Decimos todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Miren el Señor está con nosotros Y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompaña siempre Dios los bendiga Podemos seguir en paz familia Bendiciones para todos Bendiciones para todos